¡Un buen aplauso para tu querido David! Quiero deciros que estoy satisfecho, contento, feliz de haber estado aquí en Santa Cruz con cada una de las personas que han participado de estos eventos. Realmente ha sido emocionante el desarrollo del evento con el compromiso de los afiliados y con el trato que he recibido aquí. El éxito es la consecuencia de no darse por vertido nunca, de seguir adelante a pesar de las circunstancias porque es la única forma para conseguir resultados. Y que en establecer el evento Santa Cruz de Bolivia, amigos, ¿Quiénes somos? ¡Buenos! 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 ¡Buenos!